Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. El ciudadano presidente empezó a repartir apoyo a adultos mayores, ¿saben cuánto? A los jubilados les digo que lucharé por pensiones justas que les permitan vivir con dignidad. 250 pesos mensuales. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado el presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. Por primera vez desde que Hernán Cortés vino a México, alguien piensa en los viejos. Ahora, ¿esto es demagogia o es justicia? El presidente Fox decía cuando iniciamos el programa de los adultos mayores que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia. Pero cambió de parecer, ahora como hay elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? 250 pesos mensuales. ¿Y por qué toma estas medidas justo el último año del sexo? Muy difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Presidente Fox entregó cheques de apoyos a adultos mayores. El apoyo que dimos en el distrito federal para los adultos mayores tampoco fue deuda pública. El distrito viene del programa de austeridad republicana que iniciamos y de la capacidad de recaudación que tiene el gobierno de la ciudad. Es de recursos fiscales plenamente. No viene de deuda, no viene de las participaciones federales, no viene del fondo de excedentes petroleros, viene fundamentalmente de los recursos propios de la ciudad. En esencia lo que queremos es que el gobierno de la república sea de todos. Que el gobierno de la república deje de ser un comité al servicio de una minoría. Esa es la esencia de todo.